Los trabajadores del Naval llaman a la ciudadanía a movilizarse este domingo a partir de las 12 de la mañana. La movilización saldrá de la Plaza del Inferniño. En la jornada de hoy, el alcalde de Ferrol, presidente también de la Mancomunidad, ha confirmado que todavía no han recibido respuesta alguna del presidente de la SEPI de esa reunión con carácter de urgencia que le han solicitado todos los alcaldes de la Mancomunidad. Decían hace unos días desde la Mancomunidad que si el presidente de la SEPI no les ponía fechas, se plantaban directamente en Madrid. Los trabajadores del Naval en la Ría de Ferrol culminarán el domingo el último calendario de movilizaciones en el sector para demandar a las administraciones carga de trabajo de forma urgente. Será con una manifestación que partirá a las 12 del mediodía de la Plaza del Inferniño y terminarán la Plaza de Armas con la lectura de un manifiesto. Buscamos, si no crecer, porque ya no va a ser fácil, después de tener 30 o 40 mil personas inundando Ferrol por el Naval, va a ser difícil, pero en todo caso mantenerlo, que es de lo que se trata. De ahí nuestro trabajo previo, con diferentes actos, movilizaciones de los trabajadores, distribución de información, cartelamen, para confluir en esa otra gran movilización, para que haber sido una vez por todas y a la tercera va la vencida, se enteran en el gobierno de España. Prieto recuerda que Navantia representa uno de los motores económicos más importantes de Ferrolterra, conjuntamente con sectores como el de los servicios, que de forma indirecta se está viendo perjudicado por la situación que viven los astilleros de la Ría. No estamos pensando tanto en nosotros, y de hecho lo venimos diciendo así desde hace dos años, y no utilizando momentos electorales, ni siendo... No, no, de manera continuada decimos lo mismo. Es decir, sin el Naval no hay futuro. De hecho, en Navantia Fene, ante la escasez de trabajo y con el objetivo de evitar más despidos, se están poniendo en marcha iniciativas basadas en tareas de mantenimiento de la factoría y también de formación. Y hablando de Navantia, esta empresa pública junto con Indra se mantienen entre las 10 mayores empresas de defensa del mundo. Bajan puestos en la lista del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, pasando el número 44 al 55 en ese ranking internacional. La empresa Naval Navantia y la tecnológica Indra se mantienen como las dos únicas empresas españolas que aparecen en el top 100 mundial de la industria militar en 2011, aunque bajan varios puestos según los datos recogidos por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Navantia cae desde el puesto número 44 hasta el 55 al descender sus ventas de defensa a unos 1.230 millones de euros en 2011. Según los datos del Instituto Internacional, la empresa pública española acumuló en 2011 unas pérdidas equivalentes a 60 millones de dólares y las ventas de material militar representaron el 95% el total, unos 1.300 millones de euros. La plantilla durante ese año fue de 5.500 trabajadores. Acuanorte ha adjudicado por 12,7 millones de euros las obras del tramo de Agándara-Cadabal para el saneamiento de la ría de Ferrol. Forma parte de las obras de acondicionamiento de los interceptores presupuestadas en más de 37 millones y medio de euros. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la sociedad estatal Acuanorte, ha adjudicado las obras del interceptor general de la margen derecha de la ría de Ferrol en el tramo Agándara-Cadabal por un importe de 12,7 millones de euros a la empresa Acción e Infraestructuras. Este tramo forma parte de la obra de acondicionamiento que ejecuta el Ministerio en los interceptores generales de la margen derecha de la ría, destinada a mejorar el sistema de saneamiento y depuración de Ferrol y Narón y solucionar los problemas de contaminación debido a los vertidos de aguas residuales que recibe la ría. Las obras del primer tramo en Amalata-Gándara se adjudicaron el pasado mes de diciembre, mientras que los proyectos de ejecución de la estructura de regulación del caudal y alivio de Oponto y las actuaciones complementarias del río Incierto se encuentran en fase de redacción, al igual que el proyecto de acondicionamiento del tramo Cadabal-Neda. En estas actuaciones se invertirán 37,6 millones de euros financiados en un 90% por el Ministerio de Medio Ambiente, entre ellos 80% con fondos FEDER y el 10% a través de Acuanorte y el otro 10% restante por parte de la Junta de Galicia. Y el primer balance de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea que nos visitaba hace tan solo unos días para comprobar el estado en el que se encuentran las rías en gallegas ya es crítico. Lamentan que se les haya ocultado el tiempo que han tardado las administraciones diferentes en tomar cartas en este asunto, es decir, en luchar contra la contaminación en mayo. Recordamos, presentarán ese informe oficial ante el Parlamento Europeo. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo presentó ayer en Bruselas los primeros resultados de su gira de inspección por las rías gallegas que realizó la semana pasada. Una visita motivada a raíz de las denuncias presentadas por varias entidades ecologistas y sociales. La primera conclusión de la delegación es doble. La situación en la ría de Vigo está en proceso de solución frente a la de Ferrol y Oburgo que requieren un esfuerzo por parte de las distintas autoridades. No obstante, han recordado que en mayo presentarán un informe oficial del Parlamento. El portavoz de la Comisión, el conservador francés Philippe Boulin, lamentó que las autoridades regionales les hayan ocultado que tanto en Vigo como en Ferrol les ha llevado bastante tiempo a reaccionar. La eurodiputada del Grupo Verde, Tajana Danakova, manifestó que el cuidado de las rías gallegas puede generar nuevos puestos de trabajo verdes en las áreas de limpieza. Mientras que la austríaca Angélica Wehrmann advirtió su suspenso en el informe final. Y seguimos un día más hablándoles del Centro de Salud de Narón, de esa futura infraestructura sanitaria que por ahora parece estar atascada en la jornada de hoy. El bloque nacionalista galego, socio de gobierno en Narón, que forma parte de ese tripartito, de ese cuatripartito, en estos momentos ha asegurado que el Partido Popular miente respecto a la tramitación del proyecto del Centro de Salud y asegura los nacionalistas que los terrenos ya estaban cedidos al Ejecutivo gallego. El bloque nacionalista galego de Narón acusa a la Junta de Galicia de haber tenido paralizado el proyecto de construcción del Centro de Salud durante 13 meses. El portavoz de este grupo municipal y concejal de gestión presupuestaria, Pablo Villamar, considera prioritario que se firme el convenio solicitado por el Concello para poner las bases del nuevo edificio. El Concello de Narón cumplira, fixera a cesión de dos terrenos, así se aprobou nun pleno do ano de dezembro de 2011 y así se trasladou tamén a principios de 2012 a Junta de Galicia con todos os trámites, con todas as peticións que eles nos tiñan solicitado. Minte o señor Miguel Santiago cando di que esto, que a cesión non estaba realizada. Afirma Villamar que el Partido Popular rechaza todas las iniciativas y proyectos que impulsa el gobierno local, aunque beneficien a los naroneses, y reitera que la voluntad de todos los vecinos es que se construya el ambulatorio. Acusa así mismo a la Junta de falta de ética en este asunto y de actuar de una manera clientelar a la hora de atender a los diferentes Consellos Gallegos. Sorprende que después de 13 meses, después de 13 meses y de varias reuniones entre o alcalde e a Consellería de Sanidade, que después de 13 meses soliciten eso. Cousas que por otro lado estaban cumplimentadas y eran conhecedoras por parte da Junta de Galicia. Por lo tanto, nos parece un sinsentido, incluso en octono. Con todo, el BNH es pesimista sobre que se pueda hacer realidad el centro, porque considera que el PP está buscando excusas para impedirlo. Cambiamos ahora de asunto. Óscar Ferreño, el acusado de haber asesinado a su expareja, a la joven Iria García, declaraba hoy en el juzgado de instrucción número 2 de Ferrol. Óscar Ferreño reconoció los cargos que se le imputan como parte de un proceso judicial que va a continuar en la Audiencia Provincial de Acoruña, donde será juzgado por un jurado popular. Hoy declaró en el juzgado de instrucción número 2 de Ferrol, Óscar Ferreño, el asesino de la joven naronesa Iria García, que perdía la vida el pasado verano, tras haber sido degollada por su expareja en plena calle cuando salía de trabajar. Durante la vista, el joven conoció los cargos que pesan sobre él y próximamente será juzgado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Acoruña, mientras se encuentra en la prisión de Teixeiro. Iria había denunciado a su exnovio poco antes del crimen por malos tratos y por incumplir la orden de alejamiento que le había sido impuesta. El suceso conmocionó a toda la comarca por las circunstancias en las que se produjo y porque la joven iba a contar con protección policial en pocos días.